es vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Facebook.com barra Ecomedios 1220 Al derecho y al revés Las dos caras de la realidad El yin y el yang De los temas actuales Escuchamos Alejandro ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Cómo les va? Programa número 184 de Al derecho y al revés Un abrazo a nuestros compañeros en los estudios, a Gerardo Subirana en la operación, a Fede Politi en la producción Como siempre decimos, sin ellos no lo podríamos hacer esto. Feliz Navidad para todos. Penúltimo programa del año y vamos a entrar a mil porque la verdad es que no nos alcanza el tiempo para nada Un aviso simplemente porque consideramos que hay un par de noticias en el día más allá del tremendo apagón que dejó a centenares, miles de usuarios sin electricidad y que esperemos que no sea un anticipo de un verano complicado pero hay un par de noticias que queríamos remarcar La Cámara de Casación confirmó hoy la condena al ex ministro Julio De Vido por la tragedia de Once por administración fraudulenta responsabilizándolo por el pésimo manejo de los ferrocarriles y la falta de control de las concesiones que generó la tragedia con 52 muertos y más de 780 heridos y por el otro lado una información alentadora la ANMAT aprobó hoy el suero equino para tratamiento de COVID-19 una medicación producida por investigación en la Argentina que aparentemente en los experimentos ya realizados redujo un 45% la mortalidad y más de un 30% el tiempo de internación en terapia intensiva así que una muy linda noticia que celebramos y bueno tenemos un invitado extremadamente interesante yo diría que todo aquel que lea por lo menos el libro Naranja que es el que yo leí y que ya lo vamos a presentar porque tiene el otro que es el verde y tiene una cantidad de libros más también va a sentir que necesita varios programas para poder entenderlo después voy a ampliar lo que quería decir pero le voy a pedir a Mercedes que lo presente Sí tenemos el placer de que nos visite Walter Sosa Escudero que es economista pero le gusta definirse como econometrista y más allá de que ha llegado a altos cargos en la academia en la investigación en la docencia tiene una agenda muy relevante de divulgación científica de la cual vamos a disfrutar hoy a mí me encanta Walter desde el punto de vista que es un profesor disfrutable irónico humilde honesto y lo que él enseña es además de todo esto útil como dijo Alejandro él escribió qué es y qué no es la estadística Big Data breve manual para conocer la ciencia de datos que ya invadió nuestra vida y el libro que vamos a comentar hoy que es Borges Big Data y yo guía nerd y un poco real para perderse en el caballito borgeano Walter bienvenido al programa Buenas tardes muchísimas gracias un gusto estar con ustedes yo voy a agregar algo a lo de Mercedes porque no podemos dejar de mencionarlo y es que perderíamos media hora del programa leyendo el currículum de Walter pero sí tenemos que mencionar además de su PhD y su licenciatura en economía en la UBA el PhD en Illinois que es el titular de econometría en la Universidad de La Plata que es profesor plenario y director del departamento de economía de la Universidad de San Andrés y ahí corto porque si no no termino sí quería agregar que a Walter lo presentan mejor aún algunos de sus tweets por ejemplo mi resumen crítico mi resumen barra crítica de la cuarta temporada de The Crown por favor qué vida de mierda la del príncipe Carlos pobre tipo y me animo a leerle uno más que me parece excepcional y va en línea con lo que dijo Mercedes un alumno este me lo pasó mi hijo que es economista también y me dijo un alumno me pidió que le corrija ya mismo el examen le pedí que me dé una buena razón me contestó que era muy muy ansioso y entonces le dije que me parecía una excelente razón y se lo corregí en el acto Marta querés abrir el fuego sí sí bueno yo diría que a vos también te corregiría inmediatamente un examen Walter porque también sos muy muy ansioso pero bueno yo sí quería hacerte una primera pregunta Walter cuando empecé a leer tu libro recordé un un dicho que le escuché en una oportunidad yo era muy joven casi una niña imagínate cuánto hace a Ernesto Sábato que dijo en el dilatado mundo de mi ignorancia la anatomía y la botánica ocupan un lugar destacado a mí eso me preocupó porque me da que efectivamente yo también compartía esto el dilatado mundo de mi ignorancia tenía la anatomía la botánica y otras cosas y por supuesto con el tiempo traté de leer por lo menos interiorizarme un poco sobre botánica porque bueno nos permite conocer más la naturaleza anatomía conocernos a nosotros mismos y leyendo tu libro me di cuenta que en el dilatado mundo de mi ignorancia la econometría ocupa un lugar destacadísimo y seguramente lo que me pasa a mí le pasa a muchos de nuestros oyentes entonces te diría para tratar de achicar este dilatado espacio de la ignorancia de muchos y ayudanos contanos qué es la econometría pero sobre todo para qué sirve bueno primero muchas gracias por todas las presentaciones ¿no? podríamos pasarnos horas hablando de que es cualquier cosa si vamos al caso en particular la econometría pero prefiero quedarme cerca de lo que el término sugiere la econometría la econometría sugiere tanto la economía como las metrías ¿no? entonces más vale que apostemos a que la econometría tiene que ver con medir la economía y efectivamente es eso me parece que ir a más fino implica dar una definición larguísima que no me parece que permita ganar demasiado pero una definición un poquitito más de diccionario tiene que ver con el uso de material estadístico computacional y matemático para medir fenómenos económicos y en general fenómenos sociales ¿no? con todas las complicaciones que tiene andar midiendo cosas que de cierto punto de vista que en el mejor de los casos son difíciles de medir y en el peor de los casos son inmedibles ¿no? Vos sabés que yo leía tu libro digamos con anotando necesariamente anotando y de alguna manera también haciendo un equilibrio muy difícil porque sentí inclusive la necesidad hasta de escribirlo por eso lo tengo acá está tan bien expresada tu pasión por Borges que cuando uno lee quiere o mejor dicho necesita correr a leer o releer a Borges pero al mismo tiempo es tan interesante y amigable la forma en que vos nos introducís en el Big Data que como bien dice Marta forma parte de nuestra vasta ignorancia que quedamos atrapados en el jardín de los senderos que se bifurcan tratando de ser al mismo tiempo el que lee o relee a Borges pero quedarnos aprendiendo de Big Data yo quería preguntarte porque después el lector cuando te lea va a comprender esta sensación que tengo algunos años he leído algunos libros y muy pocas veces me ha pasado y yo quiero que les digas por qué esta relación de Borges y los datos bueno por qué no primero dejame empezar diciendo que el gran problema de Borges problema entre 80 comillas es que es un lector universal yo no tuve la fortuna de ver la Mona Lisa pero todo el mundo que la ve dice mira parece que te mira o sea que te está mirando a vos pasa algo y lo que pasa con Borges que más allá de que es un lugar común al ser un autor universal siempre parece que te está escribiendo a vos a vos que sos filósofo a vos que sos médico a vos que sos arquitecto a vos que sos odontólogo a vos que sos artista entonces cuando uno se propone como objetivo escribir un libro que se llame Borges y lo que sea lo va a lograr ¿está bien? Borges y la física Borges y la matemática Borges y la odontología Borges y el karate si vamos al caso entonces el gran problema con plantearse buscar nexos entre Borges y lo que se te da la gana es que lo va a terminar encontrando justamente porque hay cierto punto de vista desde el cual Borges escribe sobre todo y para todos entonces justamente yo no jugué a buscar un nexo entre Borges y la estadística a lo que apelo me gusta que te haya dado cuenta es a cierta honestidad intelectual en donde yo no lo busqué pero lo encontré o sea me pasó que a medida que yo avanzaba en mi profesión yo tengo mis años justamente hoy cumplo 30 años con la universidad en la cual yo trabajo entonces después de tantos años de docencia de investigación de charlas de interacción espontáneamente yo me di cuenta que estaba todo el tiempo hablando de Borges entonces la pregunta que uno se hace volviendo a lo que vos me decías antes es ¿cuál es el nexo? el nexo explícito ninguno creo que más allá de dos o tres deslices Borges no habla de estadística pero por ejemplo cuando Borges empieza Funes el memorioso recuerdo que Funes es un personaje crucial del universo de Borges que podía y quería recordarlo absolutamente todo al punto tal que rememorar los eventos de un día le tomaba un día entonces Funes el memorioso es una especie de duelo criollo entre Funes y Borges es una especie de fallada es una especie de contrapunto en donde Funes intenta relatar qué le produce ese encuentro con un personaje tan exótico que quiere recordarlo todo y Borges dice una frase que es crucial que dice no intentaré reproducir todo lo que me dijo Ireneo esa noche simplemente intentaré resumir con veracidad las muchas cosas que me dijo Ireneo resumir con veracidad es mi definición favorita de lo que hace la estadística si vos me decís o me dijo Marta a ver definime qué hace la estadística resume con veracidad fíjense la magia de las frases resumir con veracidad porque uno piensa que los resúmenes son intentos en contra de lo veraz que es justamente lo que opinaba Funes entonces justamente el rol de la estadística y si vamos al caso de la ciencia es resumir con veracidad o sea es ver no los datos sino aquello que está detrás de los datos entonces misteriosamente si alguien me pregunta no sé hace 20 años la pregunta que me hizo Marta qué hace la estadística y daría una definición de Wikipedia diccionario pero yo creo que si un chico ahora me preguntase y qué es la estadística yo respondería con la frase de Borges la estadística es una disciplina que resume con veracidad así que en definitiva si me preguntás ahora qué tiene que ver Borges con la estadística te diría que un poco todo la estadística vive del infinito y Borges también así que en definitiva los nexos vienen por ese lado Mercedes dale Marta no bueno te quiero agradecer infinitamente el haberme permitido descubrir este aspecto porque yo soy una lectora voraz de Borges lo he hecho desde hace muchísimo tiempo cuando Borges era palabra prohibida en algunos lugares porque decían no van el conservador es esto es lo otro y siempre se descubren cosas nuevas como vos decís la paradoja de Borges hay que solo puede leer a Borges el que haya leído a Borges solo puede releer a Borges el que haya leído a Borges me pareció fantástico eso también tu libro me permitió volver a mis distintas ediciones de las obras completas de su autobiografía de todo lo que hay más o menos en relación a él o por lo menos una parte y descubrir esta cosa fantástica que asociás vos yo no lo hubiera asociado nunca la ciencia la matemática que tiene que ver con esto del infinito el universo el enigma del tiempo que Borges nos plantea continuamente así que bueno no es una pregunta esto es un comentario y es una recomendación a quienes nos están escuchando para que se adentren en este libro para leer a Walter y para leer o releer a Borges en su enorme enorme inmensidad podríamos decir en su unánime inmensidad buenísimo dejame muchísimas gracias por el comentario dejame hacer una aclaración el libro tiene para todos yo el libro lo planteo o por lo menos lo que yo me propuse es un libro como introducción a Borges el libro no presupone que alguien haya leído absolutamente nada ni de Borges ni de matemática ni de computación pero paradójicamente como vos decías recién el libro también tiene para aquellos que lo han leído o sea yo creo que lo que es interesante en estos tiempos de Netflix de comerse una serie entera en una noche que Borges es algo que invita a la relectura más que a la lectura lo simpático es volver sobre ciertos cuentos de Borges a mí me ha pasado insisto primero por mi pasión y segundo por mi trabajo yo calculo que si tuviese que decir cuántas veces leí el jardín de senderos que se difurcan y bueno yo calculo que la cantidad debe estar arriba de los cientos pero lejos seguro que lo he leído más de 200 300 veces pero me pasa cada tanto que me junto con algún amigo que me hace un comentario y lo tengo que leer de vuelta porque ah mira yo esto no lo vi así lo vi de otra manera o sea en definitiva me parece que lo que es interesante de eventos tan grandes como la obra de Borges la obra de Bach la obra de Bill Evans es justamente que lo que invita es a la relectura a la reescucha cuántas veces habré escuchado yo la chacona para violín de Bach y no sé arriba de mil veces y siempre le encuentro alguna cosa siempre un pedacito que me llama la atención entonces volviendo sobre la paradoja de Borges que se la escuché en realidad es un es un nombre que yo le puse a algo que le escuché decir a Daniel Molina que es un borgiano esta cosa rara de que uno tiende a ponerse afuera de Borges porque piensa no porque para leer a Borges yo tengo que haberlo leído antes tengo que tener mucho conocimiento entonces paradójicamente la forma de leer a Borges es empezando por cualquier lugar ¿está bien? en todo caso una vez adentro uno se da cuenta ah esto me gustaría verlo de vuelta esto no etcétera y justamente lo que yo intenté hacer con el libro es abrir una especie de endija de las muchísimas que tiene el universo de Borges ¿no? gracias sí yo voy a leer un un párrafo de una poesía de Borges y te quiero hacer una pregunta en relación con esto él en su verso con Mogania dice ni tinieblas ni caos la tiniebla requiere ojos que ven como el sonido y el silencio requiere el oído y el espejo la forma que lo puebla y vos decís que Big Data requiere de una idea y de una comunicación apropiada y me gustaría que nos reflexiones cómo es eso qué es esta relación en lo que se requiere o lo que pide Big Data buenísimo mira en realidad cuando me preguntaba Alejandro y Marta bueno qué tiene que ver la estadística con Borges esta es otra forma de entrarle hay ciertos temas que son entre recurrentes y obsesivos en la obra de Borges hablamos de infinito etcétera y uno de ellos es la tensión que hay entre la realidad y las representaciones Borges juega mucho con la idea de que qué es más real lo que uno dice que ve observa los datos le hace o los relatos que uno hace acerca de los datos esas dos cosas Borges las pone a veces las balancea para un lado a veces para otro y a veces las pone más o menos a la misma altura y esas recurrencias son centrales en la estadística ¿qué quiero decir con esto? el planteo de Big Data entendido en su forma más literal le hace muchos datos es un planteo casi del mismo tipo de planteo que Borges hace en Funes y que a la larga hace en la biblioteca de Babel la biblioteca de Babel para los que la conozcan es una biblioteca que tiene todos los libros ¿qué significa todos los libros? como si fuese la biblioteca del Congreso de Estados Unidos no, no, no es muchísimo más porque son todos los libros que se escribieron son todos los libros que se están escribiendo y son todos los libros que se van a escribir y los que se podrían escribir porque contiene todas las combinaciones de letras signos de puntuación espacios de un alfabeto estándar entonces en definitiva aparece una sensación de éxtasis y de frustración ante ver el todo ¿no? porque bueno el gran problema con la biblioteca de Babel es que si uno busca encuentra por definición ¿no? entonces ah, entonces tiene que estar escondido mi destino tiene que estar la fórmula de la vacuna del coronavirus etcétera 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 Big Data pasa más o menos lo mismo ¿no? y peor aún munido esa sensación de un problema neurocientífico feo que es el sesgo de confirmación resulta que si uno no tiene preguntas claras la abundancia de datos le dicen lo que uno tiene ganas de escuchar ¿está bien? entonces en definitiva el gran problema que tiene Big Data es que si uno busca va a encontrar ¿está bien? entonces el gran problema el gran desafío que nos hace Big Data ahora es el mismo que le hacía la biblioteca de Babel a los peregrinos que buscaban su destino hombre haga una pregunta concreta ¿no? entonces para mí la revolución de Big Data debería ser más una revolución de preguntas que de respuestas ¿no? así que en definitiva cuando digo cuando hablo de la utilidad de la relevancia hablo de ese punto de vista ¿no? otro cuento que me viene a la mente en relación a lo que me estás diciendo es uno muy cortito que se llama del rigor en la ciencia donde Borges cuenta en un párrafo en un párrafito de unos cartógrafos de antaño que se ponen a hacer un mapa y sin muchísima indicación terminan haciendo un mapa del mismo tamaño del imperio o sea un mapa escala en uno en uno y el cuentito termina diciendo que el mapa es descartado por inútil la palabra clara es inútil ¿está bien? el mapa no es descartado por malo es descartado por inútil entonces justamente fijate que esta chanza de Borges porque a la larga es una gran chanza es que aquello que es bueno y aquello que es malo no necesariamente tiene que ver con aquello que es útil y aquello que es inútil ¿está bien? entonces por ejemplo el partido de la estadística no es un partido de estadísticas buenas o malas las estadísticas no son ni buenas ni malas en todo caso si no es inútil es inútil ¿está bien? entonces en definitiva el llamado de Borges en esta tensión entre la realidad y sus representaciones es a la larga un llamado de atención acerca de que uno tiene que tener algún tipo de discusión acerca de los propósitos para los cuales quiere la cosa ¿está bien? ¿por qué? porque ausente de propósitos los datos terminan diciéndole a uno o ruido o muchísimo ruido cacofonía pura o lo que uno tiene ganas de escuchar que posiblemente sea peor Walter para que ya que estás hablando de la biblioteca de Babel y para que después podamos avanzar con otro de los temas vos en tu libro decís que citás a Borges y decís que la biblioteca de Babel produce una extravagante felicidad y por otro lado una depresión excesiva y pareciera que Big Data y toda esta nueva revolución genera detractores o gente así extrañamente y exuberantemente feliz con el tema de si se va a resolver todo con esta posibilidad de acceso a los datos y otros que lo plantean como el nuevo capitalismo de vigilancia y me gustaría que un toque porque no nos da el tiempo para todo lo que queremos charlar ciertamente y eso sucede con Big Data y sigamos al caso con cualquier tecnología yo ya tengo mis años y a mí cada 10 años me cuentan de una tecnología que va a cambiar el mundo que deja fuera todo lo anterior a veces ocurre a veces no entonces ¿qué es lo que pasa con Big Data? hay ciertas cosas en donde realmente estamos frente a una revolución fíjate lo que te pasa cuando te subís al auto y pones una dirección en Waze Google Maps y misteriosamente te lleva por el camino óptimo y prácticamente no se equivoca eso es un milagro o los sistemas de recomendación etcétera etcétera muy elementales ¿está bien? que no tienen respuesta las cosas que yo hago primero preguntas del pasado ¿cuántos de nosotros sabíamos el 31 de diciembre de 2019 que íbamos a pasar el grueso en 2020 encerrados a escala mundial? no lo vimos alguien lo vio pero como comunidad lo vimos ¿cuántos sabíamos ¿está bien? que hace unos años el próximo Papi iba a ser argentino ¿cuántos saben cuánto va a valer el dólar dentro de 15 días? ¿cuántos saben quién va a ser el próximo presidente? cuando empiece un partido de fútbol ¿cuántos saben quién va a ganar? entonces en definitiva fíjense que esas preguntas que atañen desde la política a la medicina al deporte siguen sin responderse y eso no es por falta de datos o por falta de algoritmos eso es porque esas preguntas son esencialmente complejas y de una naturaleza impredecible entonces Big Data no nos va a resolver ese problema no nos lo está resolviendo en términos de predecir una elección cuánto va a valer el dólar qué va a pasar con la pandemia no estamos mejor ahora que hace dos años y eso es una seria limitación de los datos hay ciertas preguntas que ciertas cuestiones de la política del deporte de la economía que son de una naturaleza fuertemente impredecible pero no por falta de información sino porque son de una naturaleza estratégica si se quiere ¿está bien? y eso provoca mucha desilusión ¿cómo puede ser que los algoritmos me lleven de A a B por el camino óptimo y no me sepan decir si compro o vendo dólares o a quién votar ¿está bien? o sea que en definitiva Big Data provoca esa doble sensación de los datos van a resolverlo todo los datos no mueven el amperímetro en el medio estamos todos nosotros ¿Tarling? sí bueno quería darle Walter yo quería preguntarte Borges era un refinado de la ironía y la economía en Argentina también es bastante irónica no necesariamente refinada pero bastante irónica entonces quería preguntarte si vos sentís que quienes toman decisiones en la economía argentina tienen en cuenta tu profesión ¿no? es decir si hay econometría dentro y se considera la econometría dentro de quienes toman decisiones en la política argentina sí hay una frase queda tranquilo que la hay la hay la u ¿por qué? por esta famosa frase que dice mira cuando entramos al quirófano somos todos creyentes entonces de la boca para afuera tenemos métodos etcétera etcétera pero cuando estamos contra la pared queremos saber la verdad y todo aquello que nos nos ayude a aproximarnos a la verdad es útil y los datos son útiles insisto no mandan la economía la política es un fenómeno tremendamente complejo en donde los datos son una parte los datos los modelos la matemática contribuyen una parte pero no toda pero por lo menos en mi experiencia de interactuar con colegas de Boco de Río vamos a decirlo en términos futbolísticos sí a ver una vez que vos te hablás con tu médico la ideología se quedó de lado Marta vos querías preguntar yo después quiero hacer otra dale más o menos en la misma línea que la pregunta de Charlie en el capítulo en que vos haces referencia al cuento el jardín de los senderos que se bifurcan decís que la estadística sirve para tomar mejores decisiones y que los que se van metiendo en los senderos que se bifurcan pueden tener una visión que les permite tomar mejores decisiones y la pregunta es como nosotros nos referimos mucho en este programa a la política nacional y a las situaciones cotidianas que cada día nos angustian nos conmueven nos mueven en tu opinión personal los políticos se meten en los senderos que se bifurcan para aprender a tomar mejores decisiones mira la respuesta trivial primero dejame aclarar a los oyentes que el jardín de los senderos que se bifurcan es un juguete borgiano en donde Borges juega con la idea de en donde coexisten todos los contrafácticos que significa eso que estamos acá nosotros que estamos haciendo este programa pero también por ahí andando vueltas por la ciudad de Buenos Aires vaya a saber uno la versión de nosotros que decidió no hacer este programa yo que le dije no mira no puedo tengo que hacer otra cosa etcétera etcétera entonces el gran problema con la política en general en particular la política argentina es que uno muestra el jardín de senderos que se bifurcan que le conviene o sea en general a lo que han jugado los políticos eternamente es a contar la siguiente cosa mira todo lo bueno es gracias a mí y todo lo malo yo no tengo nada que ver entonces no deja de ser una especie de lectura contrafáctica de mira yo hice esto porque en el escenario de no haberlo hecho habría ocurrido algo mucho peor o sea quien está a favor férreamente de la cuarentena dice mira yo no sé cómo están las cosas pero lo que yo te intento argumentar es que de no existir la cuarentena estaría todo mucho peor y quien está en contra argumenta exactamente al revés mira nos va mal pero de no haber hecho la cuarentena no sería muchísimo mejor entonces en definitiva la política o por lo menos las consecuencias de mirar las acciones de la política son un enorme ejercicio de sopensar estos jardines que plantea Borges este es el que yo veo pero este es el sendero que yo tendría que haber visto de no haber hecho esto entonces lo que ocupa un montón de discusiones justamente es que los políticos se meten demasiado y en forma demasiado consciente en el jardín de senderos que se difurca cualquier político intenta contarte la historia de que esto es lo mejor que se puede hacer porque yo lo hago y la alternativa que vos no ves es muchísimo peor y la contra intenta contar exactamente lo contrario entonces ¿cómo se sale de ese despelote? bueno justamente pensando ¿está bien? o sea pensar yo siempre pienso ¿cómo hubiese sido mi vida en vez de dedicarme a esto que me dediqué si me hubiese dedicado a otra cosa que me gustaba mucho que era la música y me muero de curiosidad por saber cómo es ese terreno lo cual no significa que yo no pueda saber nada en todo caso lo que tengo que hacer es compararme con mis amigos músicos que eventualmente eligieron ese sendero ¿está bien? entonces en definitiva ese tipo de razonamiento contrafáctico borgiano es casi el ABC del análisis político es pensar que hubiese pasado sí y ni hablar exante o sea la decisión de tomar una decisión de política le hace extiendo la cuarentena la endurezco la hablando es un ejercicio que requiere antes de ser tomado un enorme razonamiento contrafáctico del jardín borgiano esto es lo que va a pasar si yo hago esto esto es lo que va a pasar si yo no lo hago entonces en definitiva ese ejercicio imaginativo que Borges relata en su cuento debería ocupar un espacio central en análisis de la política y la economía yo quería hacer un comentario y una pregunta el comentario tiene que ver con lo que decía Walter recién tanto le gusta la música a Walter y particularmente la guitarra afecta digamos un cariño que comparto por otra parte que es un libro que habla de Bob Dylan de los Beatles de Pink Floyd de Pineta de los Eagles de Box Day de Papo de guitarristas bueno B.B. King Brian May Santana Paco de Lucía Clapton pero también habla y aclaro 160 170 páginas de Mirta Le Grand de señorita maestra de Tuzán de los laberintos de los cocos en Córdoba o de los viejos de Little Park que algunos nos acordamos de Robledo Puch o de Volver al Futuro que me lo acordé específicamente cuando hablabas hace un rato porque obviamente esa sí sería una solución para saber lo que va a pasar pero no está a nuestro alcance o de Seinfeld entonces bueno esto para que el lector tenga el oyente tenga un panorama que quiero que sea lector de lo que tiene en pantalla está la tapa en pantalla del libro de Walter realmente pusimos en el flyer del programa apasionante y es una palabra que lo define ahora yo quería hacerte esta pregunta vos hablás en tu libro de que el gran desafío del análisis de datos no es dar cuenta de los datos sino de lo que quieren decir y agregá también que el tema con Big Data justamente es que solamente sirve si se procesa semejante volumen de información que nunca existió para generar información útil pero recalco esto hablás de la necesidad de construir consensos que es la pata floja y el principal desafío de Big Data en la cuestión pública y nosotros seguramente el centro de nuestro programa al menos en cuanto a valores y en cuanto a objetivos es justamente la construcción de consensos por eso me gustaría que lo desarrolles un poco más porque si hay algo que da el Big Data a quien no lo conoce y seguramente peor a quien lo conoce es miedo de cómo se usan los datos ciertamente tiene que ver también con cosas que decía Mercedes antes sobre la utilidad de las cosas ¿no? te pongo un ejemplo que yo creo que es uno de los que utilizo en el libro que tiene que ver con la medición de la pobreza y déjame decir algo que si me lo sacas de contexto suena horrible cualquier medición de la pobreza está mal ¿qué significa está mal? que para medir la pobreza yo antes tengo que haber sorteado el problema de definir qué significa ser pobre que es un problema tremendamente complejo ¿no? porque tiene múltiples dimensiones ¿no? hay dimensiones que son obviamente económicas pero hay otras que son biológicas hay otras que son culturales otras que son antropológicas etcétera etcétera entonces si nosotros llegamos a la instancia de medir la pobreza en cierto sentido tenemos que haber sorteado antes el problema de ponernos de acuerdo en qué significa ser pobre ¿está bien? entonces desde ese punto de vista ya empezamos mal queremos definir queremos medir un fenómeno que ni siquiera sabemos cómo se define si querés que te haga un paralelo le pasa lo mismo a la inteligencia ¿no? o conceptos tremendamente complejos entonces pero por otro lado para una nación la pobreza es un problema endémico es un problema serio en los países entonces uno no puede dejar de lado el problema de la medición de la pobreza por el mero hecho de que no nos hemos puesto de acuerdo en qué es la pobreza entonces lo que pretende cualquier medición de la pobreza como la que usamos en Argentina en Estados Unidos en cualquier país no es ser bueno o mala sino ser útil decir bueno mira para esto es útil para esto no tanto ¿para qué puede servir una medición de la pobreza? para ver la evolución por ejemplo fíjate que un termómetro que no te dice qué temperatura tenés pero que te dice si la temperatura está subiendo o está bajando es útil para ciertas cosas por ejemplo para ver si un medicamento está haciendo bien su trabajo o no independientemente que te diga la temperatura ¿bien? con la medición de la pobreza pasa una cosa bastante parecida por ejemplo es muy difícil usar las mediciones de pobreza para decir hay tantos pobres pero por ejemplo son bastante más confiables y yo quiero ver por ejemplo si hay más pobres en una región que en otra o por ejemplo yo quiero ver si había más pobres antes o después entonces lo que quiero decir con eso es que las medidas de pobreza funcionan mucho mejor en contextos relativos que absolutos ¿está bien? entonces vayamos a lo concreto la pobreza en Argentina como en muchos países de desarrollo intermedio se mide con lo que se llama el método de líneas ¿qué significa eso? se coteja el ingreso de una familia con el valor de una canasta y si el ingreso de esa familia alcanza para comprar esa canasta se dice que no es pobre es muy simple es una simplificación tremendamente grosera ¿está bien? entonces la pregunta es ¿por qué insistimos en esas simplificaciones groseras que están mal porque son útiles? ¿por qué hay un propósito? entonces lo que intenta hacer un gobierno una oficina estatal es decir ¿en qué sentido son útiles y para qué son útiles? ¿está bien? y si vamos al caso ¿cuáles son los contextos en los cuales no son útiles? los problemas que tuvimos de medición hace unos años es que en algún momento la medición las mediciones económicas dejaron de ser útiles ¿está bien? entonces justamente la razón por la cual las sociedades apelan a el producto bruto interno la pobreza el desenfleo que son todas cifras técnicamente discutibles es porque están dotadas de un consenso ese consenso es una pátina de credibilidad que hace que nosotros discutamos de la fiebre y no del termómetro ¿está bien? si nosotros pudiésemos sacarnos de encima la discusión de la medición de la pobreza podemos focalizarnos en el problema más serio que es ¿qué hacemos con esto? ¿está bien? entonces justamente lo que hace el INDEC el Estado los periodistas los científicos y los usuarios es intentar jugar entre todos el partido de ver si estamos de acuerdo que ese es el termómetro para después saltar lo que es relevante entonces el partido de la estadística social es dotar a la estadística de un consenso fíjate lo que le pasa a los algoritmos imagínate yo aprieto no sé confío en un científico loco que vos le das datos hablás a ver de dónde y el tipo aprieta un botón enter y aparece mira la pobreza en Argentina da 26.3% imagínate el escándalo que se armaría ¿está bien? ¿por qué? porque si nosotros ya dudamos de los datos imagínate si dudamos de los datos y los algoritmos se arma un cóctel explosivo entonces en definitiva el gran desafío de Big Data en la cosa pública es dotar a los algoritmos de consenso que no sean una caja negra eso no significa que la gente tiene que entender de Big Data sino que tiene que haber una sociedad lo suficientemente madura para que confíe en Big Data insisto ninguna persona pero una acotación pregunta simple justamente esto que vos decís es fundamental pero se hace esto no se hace se hace muy lentamente en términos de Big Data se hace muy lentamente ¿no? dejame que te diga una mala y una buena mala es que en términos de Big Data nosotros venimos muy atrasados ¿está bien? como país si vamos al caso buena es que todos los países vienen atrasados ¿qué quiero decir con esto? una cosa es Big Data por una empresa que quiere predecir si a vos te gusta más una tarta de manzana o de cebolla ¿está bien? ahí yo qué sé no es ni demasiado peligroso que vos des datos ni demasiado peligroso que alguien se equivoque trayéndote una tarta salada en vez de una tarta dulce ¿no? pero cuando se trata de medir la pobreza y que eso determina a quién ayudamos a quién no la cosa es mucho más complicada entonces en definitiva lo que hay para perder por cuestiones de privacidad por cuestiones de errores es mucho más grande y más peligroso en la cosa pública entonces explica el rezago el rezago en la adopción de técnicas de Big Data y aprendizaje automático en el Estado no es mera burocracia terca sino que es una prudencia porque el Estado tiene que velar o el Estado los gobiernos etcétera etcétera por objetivos que son muchas veces contradictorios ¿no? hay muchas cosas que uno está dispuesto a hacer en pos de la eficiencia pero quizás se contradicen con cosas que uno quiere hacer en pos de la privacidad o la transparencia ¿está bien? entonces en definitiva el gran problema que tiene la política es que muchas veces al político le toca sopesar objetivos que son contradictorios en pos de la eficiencia hay muchas cosas que yo puedo hacer por Big Data pero que ningún político haría por en pos de preservar valores fundamentales como la privacidad o la transparencia ¿no? Walter yo querría más que hacerte una pregunta pedirte que amplíes una idea del libro Alejandro nombró una serie de personas y a mí me interesa un párrafo donde vos decís el Nobel a Esther Duflo es también un merecido reconocimiento a las mujeres en la ciencia social eternamente postergadas me encantaría que lo amplíes es muy fácil el premio Nobel a la economía es de la década de 60 y hasta a Esther Duflo lo había ganado una sola mujer una sola Elinor Armstrong exactamente o sea que en definitiva en el caso de Esther Duflo ahí se juntan tres factores es una persona inmensamente talentosa es muy joven y además es mujer o sea que en definitiva hay una suerte de indicación de un futuro en donde esperamos que se recomponga ese desbalance grosero insisto no tengo mucho más para agregar porque me parece contundente porque no tenga mucho el hecho de que hasta la irrupción de Esther Duflo levante la mano a las mujeres que se le ha ganado el Nobel una sola una sola o sea que en definitiva ojalá sea un paso adelante una tendencia de igualdad de las condiciones en una disciplina como todas que lo necesita obviamente así que en definitiva por eso es que el Nobel a Esther Duflo tuvo muchos ribetes uno porque es otorgado a el análisis moderno de la pobreza que es un problema urgente sobre todo para otros países segundo porque ella es muy joven para lo que es la estructura del premio Nobel el premio Nobel en la economía si es que existe tal cosa es más un premio de la trayectoria a diferencia del premio Nobel en física en medicina en donde lo que se premia es cierta contribución entonces ¿qué es lo que termina pasando? en economía los Nobel aparecen más bien a edad avanzada Nobel más de 60, 70 años entonces que Esther Duflo lo haya ganado en sus 40 años no deja de ser un cambio saludable en la tendencia y ni hablar el hecho de que es mujer entonces me parece que es un enorme paso adelante Walter nos quedaríamos no solamente todo el programa sino algunas horas charlando porque realmente es muy muy interesante Borges Big Data y yo le voy a hacer una pequeñísima corrección a la presentación de Mercedes Guianard y un poco Rea no real para parlarnos en el laberinto en el laberinto borgiano porque además es un poco Rea y eso la hace mucho más entrañable y simpática y divertida desde ya te vamos a convocar nuevamente nos encanta charlar con vos nos encanta el libro te agradecemos enormemente tu presencia bueno muchísimas gracias un gusto interactuar con ustedes muchísimas gracias gracias Walter nos vamos a la pausa Ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos la posada morada dos ventos te espera en Pipa la mejor playa del nordeste de Brasil única por su bahía con delfines 12 exclusivos departamentos estilo búngalos en un predio de 5000 metros cuadrados antes o después de la playa descansa escuchando el canto de las aves en nuestras tres piscinas circulares www.morada2ventos.com morada2ventos Pipa el primer lugar cuando puedas viajar hasta Papá Noel sabe que puede contar con el Banco Nación 40% de descuento en compras de supermercado pagando con QR de BNA más y además 30% de descuento y hasta 12 cuotas sin interés en indumentarios y juguetes con las tarjetas de crédito Nativa Mastercard y Nativa Visa porque en estas fiestas y siempre para el Banco Nación cada argentino y cada argentina cuentan Argentina Unida costo financiero total 0,0% promoción válida el 18 de diciembre de 2020 al 24 de diciembre de 2020 tope de devolución para compras con BNA más 2.000 pesos por cliente durante la vigencia de la promoción y 1.500 pesos por transacción para compras abonadas con tarjetas de crédito Nativa Mastercard y Nativa Visa del Banco Nación excluye versiones corporativas consultar condiciones comercios adheridos y vigencia particular de la promoción en www.bna.com.ar el mosquito que transmite el dengue se cría en recipientes que juntan agua para prevenirlo eliminá da vuelta o tapa baldes latas botellas y neumáticos que no uses y que puedan acumular agua lava el bebedero de tu mascota todos los días destapa las canaletas rejillas y desagües de lluvia rellena con arena los portamacetas desmaleza jardines y patios que el mosquito no se críe en tu casa evita que se reproduzca más información en argentina.gov.ar argentina unida ministerio de salud argentina presidencia podes vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com contenidos audiovisuales conectate con nosotros contestador 5 254 23 53 escuchamos Alejandro bueno nos quedamos casi sin programa no yo diría que aprovechamos al doble el tiempo que teníamos de programa que bárbaro que interesante que apasionante vamos con la columna de Marcelo tenemos un hermoso texto de Leonor Benedetto tenemos mucho todavía para disfrutar nos escuchamos Marcelo hola Alejandro Marta Mercedes Carlos hoy tenemos dos temas para tratar vacuna y espías Estados Unidos ya había autorizado la vacuna de Pfizer y acaba de autorizar el uso de la vacuna de Moderna creo que algunas experiencias son valiosas para tener en cuenta en la Argentina el primer desafío es superar la desconfianza y el descreimiento por eso fue positivo la ejemplaridad bipartidaria con la vacuna tanto el vicepresidente Pence como el presidente electo Biden se vacunaron por separado frente a las cámaras con ello enviaron un saludable ejemplo desde los dos partidos de que la vacuna es necesaria hubo además otros ejemplos por caso la primera persona que se vacunó en Nueva York fue una enfermera negra dando otro ejemplo positivo multirracial el segundo aspecto a superar es la logística que incluye a su vez diferentes puntos el primero es el frío la vacuna de Pfizer que es la que se está distribuyendo actualmente requiere una temperatura de frío muy exigente eso significa llevarla y luego depositarla en cámaras de frío apropiadas esto es algo que Argentina debe planear anticipadamente segundo la distribución ello implica establecer prioridades de quienes la reciben cuantificar cuántas personas y en dónde pero también medidas para protegerla en un hospital de California por ejemplo el lugar de la vacuna será secreto y bajo especial vigilancia anticipando una virtual presión por obtenerla puede parecer exagerado pero no está de más pensar en la seguridad el gobierno de Trump invirtió fuerte con los diferentes productores para asegurarse la vacunación total en el país de Pfizer se esperan 20 millones este mes y 30 millones en enero en Moderna se habían reservado unas 130 millones y el gobierno también invirtió en las de Oxford AstraZeneca que está un poco demorada creo que hay que darle crédito al gobierno en anticiparse al problema y cubrirlo adecuadamente cuarto tema es la desinformación ayer la BBC entrevistó a una viróloga de un hospital de California y le preguntaba cuánto tiempo invertía en combatir la desinformación sobre la vacuna ella estimó que es una tarea diaria y que le lleva la mitad de su tiempo el virus y la desinformación son dos males graves contra la salud espías la semana pasada los organismos de inteligencia descubrieron una gigantesca operación de hackeo de datos aparentemente originada en Rusia gigantesco porque abarcó a nada menos que seis entidades con rasgo ministerial del gobierno sin aclararse cuáles pero también en empresas y otras entidades privadas pocos días después se informó que era un trabajo sumamente sofisticado pero que se había iniciado hacía varios meses sin haber sido detectado parece ser que mientras todos estaban ocupados en evitar interferencias en los sistemas de votación esta operación se hizo por afuera de tal circuito la punta del iceberg saltó cuando una empresa de seguridad informática a la que tanto el sector público como el privado recurre cuando tienen problemas de seguridad detectó que ellos mismos habían sido hackeados haciendo la denuncia en el FBI no ha trascendido el tipo y la gravedad de la información que pudo haber sido hurtada además desde hace varios meses existen ataques a escuelas y hospitales pidiendo rescate por la información se han aprovechado de que existe mucho trabajo virtual pero poca seguridad sofisticada en estos aspectos los dejo a nuestra próxima columna que será la última del año feliz navidad y para quienes no la celebren mis saludos para compartir con los amigos y escuchas un hecho que para los cristianos es tan importante como siempre muy informada muy completa yo creo que el tema digamos de las discusiones y las fakes en torno a la vacuna me pareció sumamente interesante creo que en la Argentina es un tema más que actual y un comentario rapidísimo si escuchamos lo de Leonor los fallidos son fantásticos bravo Marcelo ese fallido que dijiste lo que hay que superar es la loquística queriendo decir logística yo creo que hay que superar en esto la loquística la loquística argentina muy bueno lo tendría que haber dicho Charlie eso pero en fin de mano pasamos del análisis y del Big Data y de Borges y de la información más dura a un texto entrañable de Leonor Benedetto lo leímos y le pedimos para el programa que nos lo leyera ella con su calidez con su magia lo disfrutamos los alimentos terrenales a punto de entrar a comprar fruta y verdura a mi sitio acostumbrado tarea que me produce enorme goce ya que puedo mirar tocar oler y elegir lo que más tarde será mi alimento un hombre flaco moreno un hombre que fue bello alguna vez se me planta delante me advierte no te voy a pedir plata solo que me compres verdura para cocinar le digo que sí con la cabeza contesta gracias te espero aquí y se sienta sobre unos cajones cuando salgo le doy las bolsas con lo que compré para él está tranquilo y agradece más tarde ese mismo día entro a una cafetería cumplir con mi rito cotidiano del café de la tarde otro hombre que bien podría ser un primo del de la verdulería pide algo para comer la muchacha que atiende pone medias lunas en una bolsa de papel y se la extiende él toma la bolsa la abre mira adentro me mira como buscando que confirme lo que está a punto de decir te pedí comida ella no tengo comida esto es una cafetería él deja la bolsa y se va ella dice en voz alta no debe estar tan hambriento en mi casa por la tarde escribo la casa huele a pan recién horneado en qué momento se bifurcaron nuestros caminos dónde estaban ellos y dónde yo quién repartió los alimentos de quién depende la justicia existe la suerte no llegaron a tiempo a la mujer que ayer vi durmiendo en la vereda le tocó un colchón mugriento y no una cama en el reparto quién quién le tiene que limpiar los mocos al bebé que ayer intentaba sacar leche apoyado en la panza de su madre embarazada qué momento de la vida de qué antepasado me trajo hasta hoy que escribo en el escritorio de una casa que huele a pan mi abuela era pobre recuerdo el frío de su casa de noche en invierno quién movió las piezas a mi favor decir que trabajé duro no es respuesta suficiente mi abuela también lo hizo y seguramente el hombre de las verduras y el de la cafetería y aquí estoy chapoteando en una mezcla de injusticia y misterio tratando de entender lo que no entiendo intentando arrancarle un destello de belleza a una existencia que es igual para todos pero no cuando vuelva a cruzarme con el de las medias lunas le diré que la próxima vez las acepte que las coma porque nunca sabemos en qué se convierte el alimento que ingerimos podría haberle dado fuerza vital o tal vez valentía para atravesar el temporal que no cesa o tal vez alegría huelo el pan toco las frutas pienso en lo que cocinaré para estas fiestas con austeridad deliberadamente posdata cocinaré teniendo en cuenta estas consignas primero que produzca placer segundo que no dañe la salud tercero que cuide la economía el orden lo decide cada uno según sus prioridades la primera condición no es negociable prometo enviar las recetas a la brevedad muchas gracias a Leonor realmente texto conmovedor hermoso si nos estás si nos estás escuchando Leonor gran abrazo y como siempre tus pensamientos son profundos invitan a reflexionar yo querría rescatar ella habla de austeridad de solidaridad pero su vida es un ejemplo de flexibilidad y cuando le hacen entrevistas yo rescato de ella algo que la veo y me acuerdo aunque no la escuché por radio ella habla del Paraná ella es litoraleña de los camalotes y del chamamé que como sabemos fue declarado patrimonio cultural de la humanidad y ella dice me dicen que yo no tengo raíces pero yo soy como el camalote tengo raíces pero las tengo sobre algo que se mueve y a mí esa imagen me parece maravillosa tenemos que ser flexibles y tenemos que tener raíces como el camalote en una sociedad tan líquida ¿no? Charlie me sumo al texto con una reflexión acerca de la cantidad de gente que está viviendo en situación de calle y en situación de pobreza eso no más me parece un texto que enmarca en esa realidad desde una apelación a los que injustamente podemos comer por el azar de esta suerte que habla Leonor así que para redoblar un poco el compromiso con la gente que menos tiene Marta ¿tenés haikus a mano? Ah tengo sí tengo alguno que tiene que ver tiene que ver este me tomás siempre de sorpresa si no si querés leo algo yo pero y leo mientras Marta busca dale ya encontró rápida la señora bueno estos dos haikus inspirados en el libro de Walter porque él menciona mucho a Bach también y este dice luna brisa Bach navidad puedes venir todo en orden qué bueno y el otro también inspirado en el libro de Walter senderos babel ale brújula borges todo lo mezcla hermoso hermoso ale vos yo tengo algo distinto porque surgió en realidad con la con la cercanía de mi cumpleaños que va a ser entre este programa y el otro y dice hallazgo es borjeano también un propósito un sentido un fin un objetivo tras dos tercios de siglo descubro el absurdo de reducir la vida a lo unitario qué lindo perdón por la pifiada yo quiero leer un párrafo casi diría de Ernesto Cardenal que también lo busqué porque en la introducción al libro de Walter se hace referencia a un poema de él que a mí me me pareció genial que se llama el cálculo infinitisimal de las manzanas pero dale rápido porque se nos va el tiempo nos queda un minuto y este planeta raro del sistema solar que girando girando se entendió a sí mismo adquirió mente y amor hermoso hermoso bueno nos vamos feliz navidad para todos felices fiestas para todos nos vemos el martes que viene para despedir el año todos juntos un programa especial sin invitados solamente el equipo y Marcelo por supuesto que es parte del equipo de Jesús estará con nosotros le damos espacio a Voces y Memorias Fernando Andori un abrazo y hasta la semana que viene a Voces 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 a Voces